Hola que tal, bienvenido a este tutorial en esta ocasión vamos a aprender a instalar el ambiente de escritorio MATE en Fedora 17 bien, MATE es el ambiente de escritorio que es la continuación del proyecto de Genome 2 vamos a hablar un poquito de este ambiente surgió a partir del proyecto de Genome 2 un usuario de Arch Linux se dio cuenta de que un montón de usuarios no estaban a gusto con el nuevo Genome, con el Genome 3 entonces decidió agarrar el proyecto de Genome 2 y le pusieron MATE por posibles conflictos que pudiese llegar a tener con el Genome 3 bien, acá podemos ver la página oficial del MATE del ambiente MATE, el cual es mate-destop.org aquí pueden encontrar más información, el equipo que lo está desarrollando un foro, entre otras cosas bien, también acá podemos encontrar los comandos para instalarlos acá en la sección de install están los comandos para diferentes distribuciones como Ubuntu, Debian, Gentoo, Arch Linux, OpenSUSE, Slackware, entre otros bien, nosotros lo vamos a instalar en Fedora 17 para eso vamos a instalar primero el repositorio vamos a copiar este primer comando lo vamos a pegar en nuestra terminal previamente logueados como root para loguearnos como root lo hacemos con el comando SU presionamos ENTER, tecleamos nuestra contraseña de root y ya estamos como root, ahora vamos a pegar la primera línea para instalar el repositorio, presionamos ENTER y se empieza a instalar el repositorio, acá le decimos que sí con la Y o con la S se empieza a instalar el repositorio y ya está instalado ahora nos queda instalar el ambiente con el siguiente comando yo les dejo las líneas en la descripción del video para que no tengan que visitar otra página vamos de nuevo a nuestra terminal y pegamos la segunda línea para instalar ya el ambiente de escritorio mate bien, esto puede tardar dependiendo de tu conexión a internet bien, lo que sí, para ver los cambios debes de cerrar sesión y elegir allá que quieres iniciar con el ambiente de escritorio mate también va a estar disponible el ambiente de escritorio genome3 por si deseas igual ingresar a ese bien, hasta aquí este tutorial y espero que te sea de utilidad y nos vemos hasta un próximo tutorial